Hola futuros fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido This is only commentary of the match, under click, delinquity, goals En St. James Park, el Newcastle United, empató 3-3 con el Burnley, que se lo empató al final del partido con un gol de Boyd Los goles se los habían hecho Taylor, había empatado Dummett con un autogol Después se adelantó a callback para Newcastle, a los 66 fue Ings, empató Después Zizoko puso en adelante a Newcastle y George Boyd le pudo empatar Bueno, con este empate, el Newcastle queda con 29 puntos Y el equipo de Burnley, que siempre está abajo en las tablas, está a 16 Pero como perdió el Leicester, o empató el Leicester No, empató con el Liverpool Así que quedó con último con 14 Bueno, las formaciones fue en el Newcastle, fue con Alnick, Colochini, Taylor, autor de un gol, reemplazado por Williamson Dummett, autor del autogol Jan Mat, Zizoko, autor de un gol, Colbach, Teoté Goufran, reemplazado por Haidara, Pérez, Rivier, reemplazado por Armstrong Y el Burnley fue con Heaton, Shackle, que fue reemplazado por Long, que a su vez fue reemplazado por Reid Michael Caine, Mee, Trippier, Marnay, Kinty, que reemplazó a Marnay Jones, Arfield, George Boyd, autor de uno de los goles Ashley Barnes y Dan Ings Partido parejo, con situaciones no muchas de cada equipo 48% de posesión de balón para el Burnley 52% para el Newcastle United Y con respecto a las anotaciones, el primer gol llegó para el Newcastle a través de Taylor A pase de Colbach De un centro de cabeza al estilo inglés Colbach colocó el partido 1-0 para el Newcastle Pero empataba el Burnley con un gol a propia puerta Del jugador increíble, de cabeza, un gol insólito De Dummett, que quiso sedársela con la cabeza al arquero Pero la metió dentro del arco Y después Colbach Una jugada por derecha Derecha al centro Se la dieron a Colbach Shackle se la dio a Colbach Que con un tremendo derechazo colocó el partido 2-1 Después fue el empate A los 66 ya en el segundo tiempo Una jugada de centro de Kigli De izquierda a derecha Y Ings, no sabemos si la tocó o no No sabemos bien Pero medio de peinada Derrotó al arquero y puso el partido En empate Y Sisoko Una jugada por el lado izquierdo De jugador Del Newcastle se la dan Armstrong Armstrong se la da Sisoko por segundo palo Y parecía que el partido se le iba a Newcastle a favor Pero el Burnley, el equipo colista Reaccionó al último minuto Y una jugada por el centro La defensa muy agrupada Y de zurda El jugador Boyd coloca el partido 3-3 Resultado definitivo Un partidazo Muy buen partido Con buenos goles también Y un gol también de Blooper De Pagota Así que Está bueno para ver A la derecha de arriba Y suscribirse al canal Abajo también para ver los goles Gracias Chao